En esta época queremos revisar que disfrutes el proceso de la Navidad. Verificaremos que te invada el espíritu navideño y disfrutes tu tiempo con tus seres queridos. Deseando que la fe, la alegría y la esperanza acompañen cada uno de tus momentos e incentive la mejora continua en tu corazón. Auditoría Interna les desea ¡Feliz Navidad!